¡Señores! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Y nos vemos en 3! ¡Dios! Ya se dio la salida y estos son los 21 kilómetros de la carrera de la leche octava edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Ya llevamos 9 kilómetros y medio en la primera vuelta de los 21 kilómetros de la carrera de la leche octava edición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Un gusto!